Para todos, bienvenidos a este viernes de Tabocamina. ¿Cómo le va, Maestro? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Está bien. Bueno, queremos arrancar mandándole un abrazo enorme a nuestra compañera Marta Balfrey, obviamente en nombre de todos, el equipo al aire y el de producción y técnico no visible, que por estas horas está, bueno, perdido a su mamá. Entonces queríamos mandarle realmente un abrazo lo más sentido posible. Bien, tema de hoy. Sí, finalmente se lanza el plebiscito. Finalmente el PIT-NT, llevando de las tres propuestas que estaban sobre la mesa, la de la Asociación de Trabajadores de Seguridad Social, va a tener que conseguir unas 270.000 firmas antes del 27 de abril. ¿Será sencillo? ¿No será sencillo? ¿Qué rol o qué puede esperar el Partido Blanco, o digamos la coalición, que cuando menos va a tener que defender una ley que no cuenta con el apoyo de la opinión pública masivamente? O sea, no va a ser sencillo. Repasemos la crónica de Telemundo y después lo debatimos aquí en mes. La decisión está tomada. La mesa representativa decidió encarar una iniciativa de democracia directa apuntando a una reforma constitucional. La iniciativa incluye aumento de la jubilación mínima. Porque en Uruguay hay una jubilación, en muchos casos, que es de hambre. Que la edad mínima jubilatoria sea a los 60 años y eliminar la ZAFAP, uno de los puntos más discutidos. Esto no es la LUC. Son tres puntos que atacan aspectos estructurales y no paramétricos, como se hacen en las leyes de seguridad social. La decisión que se ha tomado es clara, pero repito, resta trabajo, digamos, desde el punto de vista de fortalecer la posibilidad de instrumentación de un planteo de esta naturaleza. La votación en la interna fue dividida. Son necesarias unas 260.000 firmas para promover el plebiscito, el equivalente al 10% del padrón electoral. Deberán presentarse ante la Corte seis meses antes de las elecciones nacionales. Si fuimos capaces de juntar 800.000 firmas en medio de la pandemia, ni que hablar que este es un objetivo que nosotros valoramos, es llegable. Y luego hay que, también al mismo tiempo, hablar con toda la población para que, digamos, defienda junto a nosotros la seguridad social. Bueno, ¿cómo fue esa mesa representativa, Valeria? Creo que el resultado vuela por sí mismo, ¿no? O sea, algo tan importante que se haya resuelto con 16 votos a favor de la propuesta de la TCS, el sindicato que la promovía. Después, 14 votos a favor de la moción de la UMRA. Y 14 que planteaban pasar la discusión para el próximo periodo de gobierno, digamos. O sea, está claro que si tú somás la gente que entendía que no había que discutirlo ahora, la gente no, los sindicatos que entendían que no había que discutirlo ahora, y los que no estaban de acuerdo, son más que los que terminaron votando a favor. Normalmente, decisiones de este peso no se toman con estos márgenes en el PINETE, pero bueno, fue una discusión que se desgastó mucho, que llevó mucho tiempo, que costó resolverse, y que bueno, está, después de que está tomada, obviamente es causa común de los que estaban y no estaban de acuerdo. Creo que hay mucha gente que no está convencida del todo que era distinto cuando se resolvió lo de la LUC. Que la diferencia en ese caso era si se iba por toda la LUC o si se iba por los artículos que se terminó yendo. Ahí sí había un convencimiento general de que la LUC era mala como herramienta, una cuestión de forma y una cuestión de contenido. Pero en este caso, hay muchos que dudan, en realidad, no de la posibilidad de llegar a las firmas, porque realmente me parece que esa es la parte menos complicada, sino de que en realidad se confirme después que el apoyo en la votación, digamos, de esto. De octubre del 2024. Entonces, yo creo que ahí, aparte de que también está toda la gente, que todos sabemos que son militantes frenteamplistas y que conforman grupos que ya se han expresado, porque convengamos que muchos de los que conocemos ese rol sindical, pero también el rol político partidario, algunos vinculados a los grupos que ya se expresaron en el Frente Amplio, que no están de acuerdo con esta herramienta que aprobó ayer el PITZNT, y hay otros que sí, como el Partido Comunista, que ha venido respaldando lo que sea la resolución del movimiento sindical. Entonces, también, esto va a ser tema de campaña. Inevitablemente, va a estar a la vez de la campaña electoral el estar juntando las firmas. Entonces, me parece que... ¿Y eso es buena cosa si estratégicamente bueno? Yo creo que no es bueno para el Frente Amplio. ¿Qué pensás, Maestro? En este caso. Bueno, primero, es legítimo. Sí, pero después no nos olvidemos de ir al fondo de la cuestión, ¿no? ¿Cuáles son los dos puntos más claves, los tres puntos claves que pretenden modificar? Bueno, primero, que es legítimo. O sea, una organización, en un gobierno democrático, el sindicato dice, vamos a hacer un plebiscito, legítimo. Usted podrá estar de acuerdo o podrá no estar de acuerdo. Lo otro, ¿qué significa el plebiscito? Significa que se pretende introducir en la Constitución de la República ciertas modificaciones con las cuales no están de acuerdo con referencia a algunos artículos de la reforma de la Seguridad Social. Y esa es la crítica que le hace al menos el MPP dentro del Frente Amplio a este tema. Ahora, también hay algo que casi que me divierte un poco porque se la complicaron. O sea, se la complicaron al Frente Amplio, se complicó el PIC-CNT porque no tiene toda la mayoría. Me encanta esta situación. Y voy a decir algunos aspectos. Para empezar, Carolina Cose no lo entendió. No lo entendió. No sabe qué se resolvió. Dice que no lo entiende todavía. Que va a esperar, va a leer bien. No sé si tiene un problema de interpretación de texto. Es más claro, imposible. Un referéndum con tres aspectos. Que se pueda jubilar los 60 años. Que haya una jubilación mínima. Y que no haya FAP. Y eliminación de las AFAP. Y eliminación de las AFAP. No sé qué es lo que hay que entender. Es eso. Pero, ¿qué es lo que sucede? Carolina Cose está en un brete. Con este tema. Ese es el problema. ¿Por qué? Y porque Carolina Cose, que la apoya el Partido Comunista, y el Partido Comunista es de los que dice sí. ¿Y qué pasa si el Frente Amplio dice no? Entonces, tiene un problema de contrapeso muy, pero muy interesante, que a mí me encanta. Y otra cosa más. En este brete que, miren que yo, yo creo que puede ser que seguía que se va a hacer. Pero miren que en política, yo no sé si en algún momento no pueden llegar a recular, ¿eh? Porque se las complicaron solos. Fíjense lo siguiente. Si llega a existir este plebiscito y llega a perder, quiere decir que la democracia directa le dice sí a la reforma de seguridad social en sus puntos neurálgicos. Entonces, olvídate, ¿qué va a poner en el programa de Frente Amplio? ¿Qué modificación va a poner en la reforma de la seguridad social en su propio programa? ¿Algo en contra a lo que ya le dijo a la ciudadanía? Me encanta la situación, pero veremos. Estoy continuo, se dice, ¿no? Bien. ¿Qué puntos destacarías vos? Yo reafirmo lo que comentamos el miércoles acá. Inclusive los puntos que en ese momento habíamos mencionado son exactamente esos tres. Yo lo dije, considero que en caso de que avance la central sindical va a ir por esos tres puntos. Ya quedó claro, ¿no? En los 60 años llevar la jubilación mínima a lo que es un salario mínimo y la eliminación de las AFAPs. Creo que la división en tres tercios claramente demuestra que hay una interna dentro de la central sindical. Y una interna también dentro del Frente Amplio. Lo que sucede es que... A ver, primero, doy por descartado que sí, que las firmas se van a juntar para habilitar el plebiscito con el próximo acto electoral del año que viene. Lo que yo tengo serias dudas es con respecto a esos tres puntos. Yo creo que hay dos que, digamos, quizás puedan tener apoyo. Uno de ellos, la de la edad de 60 años en la jubilación. El otro tiene que ver con el cesalario, con esa jubilación mínima. Todos queremos jubilaciones mínimas. El tema es la AFAP por varias razones. Una de ellas es que ya están a punto de cumplir 30 años. Quiere decir que la mitad de la vida de la AFAP transcurrieron durante todos los gobiernos del Frente Amplio. Y nada se modificó. Es decir que la mitad de esos 15 años de vigencia de la AFAP transcurrieron durante ese tiempo. Es muy difícil modificar en este país algunas situaciones que ya de hecho han quedado bastante firmes porque tienen que ver con una cuestión en la que ya todos tenemos como dentro de nuestro esquema de jubilación el tema AFAP, más allá de algunas cuestiones muy puntuales. Porque se habla que hoy los que tienen entre 40 y 49 años no estaría en todo caso ese ahorro sirviéndoles. Pero esa es una discusión aparte. Pero el punto de ahí de lo que tú traes, lo clave además es que esa propuesta que suponía los dos primeros puntos, pero no la eliminación de la AFAP, la de UNTRA, tuvo 14 votos contra los 16 que ganó, pero además hay que sumar los 14 de abstención. Por lo tanto, en realidad no fue tan sencillo. Claro, yo creo que ese es el punto más complejo de cuando esto pase ya del ámbito de lo que es la recolección de firmas y la campaña a la decisión de la ciudadanía. Que además esto está embuido, mientras tanto sigamos votando con papel, en el hecho de colocar las papeletas en los sobres, todo lo que eso implica en el engranaje de la campaña. Y además estoy de acuerdo con eso, que es un elemento que va a estar dentro de la campaña, pero que en este caso al Frente Amplio le puede llegar a jugar en contra. Es decir, podés volver a pasar por lo mismo. Llegamos a la recolección de firmas, habilitamos la instancia para que la ciudadanía se exprese y la pierde. Es una posibilidad, o sea, está 50-50, ¿no? O gana o pierde, no hay vuelta. Pablo. A mí me parece fantástica la propuesta, sinceramente. Creo que se quedaron cortos. Yo hubiese propuesto poner en la Constitución 50 años y poder jubilarse. Porque ahí creo que estaríamos todos bastante más contentos. Después el tema... Ironía, ¿no? No, 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 no. No, no, yo voy a firmar y voy a votar que sí, lógicamente. Y después que hagan como puedan. Y después que se resuelva como puedan, ¿no? Ustedes los cunzan. Claro, ahora, es que me llama tanto la atención esta resolución, porque cuando se habló por parte del PIN-CNT de que se iba a apostar a un gran diálogo social, a conversar con todas las organizaciones sociales y demás sobre una reforma estructural y consensuada, resulta que se termina resolviendo entre cuatro paredes con un tercio de los votos de los componentes del PIN-CNT la reforma. O sea que aquel diálogo que se hablaba y aquel análisis de toda la sociedad en su conjunto a los efectos de poder lograr una mejor reforma de la seguridad social, que todavía no se sabe bien cómo va a ser, pero bueno, mejor reforma, no sucedió. Lo que pasó acá es que se votó entre cuatro paredes con un tercio de los representantes de los gremios del PIN-CNT y se aprobó esta reforma que no fue dialogada, informada ni nada. Lo peor no es eso. El tema acá es cómo se aplica también. Porque todos queremos trabajar menos y cobrar más. Ahora, porque yo hago una reforma en la Constitución y ponga que es obligatorio jubilarse a los 60 años, no quiere decir que después el dinero en el Banco de Provincias Sociales esté para poder jubilarme. Hay tantos artículos de la Constitución que deberían de ser obligatorios y sin embargo no se aplican. El derecho a la vivienda, el artículo 45, por ejemplo, que todos los habitantes de la República tenemos derecho a la vivienda digna, etcétera, etcétera y demás, y que no se aplica porque no se puede por un tema económico. O sea, menos esto todavía. Hoy escuchaba a la mañana, es tan de la incongruencia que a uno le llama la atención, ¿no? Bueno, no me llama la atención, pero al representante de la Asociación de Jubilados, que decía que no estaban de acuerdo con el salario mínimo, que se igualara un salario mínimo. ¿Por qué? Porque ellos, en determinadas administraciones, habían recibido determinados aumentos que excedían el salario mínimo. Que, lógicamente, en estos tres años, justo decirlo, esos aumentos no se han verificado de tal forma. Pero que por ley, o por decreto, se puede hacer. Entonces, si vos pones en la Constitución eso, lo atás el tema. Entonces, muchos de los que cobran una jubilación mínima, quizás, o no tan quizás, lo dice él, yo no conozco mucho el tema de la jubilación, no es conveniente. Y, por último, el tema de la Azafab, que es un disparate, ¿no? Una locura. En Argentina pasó algo similar. A ver, se deroga en la Azafab. Fantástico. Se deroga en la Azafab, no hay más Azafab. Al otro día, ¿qué hacemos? En los fondos que tiene la Azafab, ¿a dónde van? Se supone que todo eso formaría parte de la letra chica a la que remite... No, 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 está bien, pero vos... Tampoco caigamos en lo absurdo de pensar que va a ser así. No, ¿sabés lo que sucedió en otros países cuando se deroga en la Azafab? Pasa todo el Ministerio de Economía los ahorros. Y después el Ministerio de Economía ve cómo los reparte. Vos, si aportás a una Azafab, o el que nos está viendo, porque ahora sabe cuánto tiene y con cuánto se va a jubilar, ¿no? Aproximadamente sabe con cuánto tiene y cuánto se va a jubilar. Lo que dicen exactamente. Si vos preguntaste, lo dicen en el mismo momento. Lleva su cuenta individual y sabe que si me jubilar, seguro. Dentro de ocho años voy a cobrar tanto. Ahora, ¿usted le daría sus ahorros de 20, 30 años de trabajo al Estado para que el Estado después resuelva a dónde van? Papá, te voy a cerrar el BPS, digo, con ese criterio. No, 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 estoy hablando de la Azafab, no del BPS. Papá, ¿qué tiene la Azafab? La Azafab, lo que tiene... ¿Qué es tu aporte? Con la Azafab hay dos chances. O sea, llevan toda la guita, que no va a pasar, o vos te jubilás y sabés exacto cuánto vas a cobrar. Ahora, con esto, y si deroga la Azafab, y ese dinero en algún lado está, lo mando al Ministerio de Economía, a Renta General, a lo que te guste. ¿Vos, estás segura que después el gobierno, la administración que viene, te va a pagar lo que te correspondería? ¿Estás seguro de eso? ¿Hoy estás con esa situación? Capaz que sí. No sé, a ver qué empiezan en casa. Yo no lo sé. Vale, sé que estás levantando la mano, pero tengo que hacer la pausa. ¿A la vuelta? Vale. Me quedo, me quedo. Ya venimos, ya venimos.